Este video es para hablar del equipo más ladrón de la historia del universo y lo que pasó hoy en el Bernabéu fue el atraco más vergonzoso que un aficionado de fútbol puede vivir verdaderamente lamentable lo de Real Madrid es lamentable lo que pasó hoy un penalti inventado un penalti que no nos cantaron a favor un gol que es una vergüenza la liga de Teba que no haya tecnología de línea fue gol en fin, es increíble ¿cómo es posible que no hayan encontrado un ángulo mejor? el gol fantasma de Barcelona no es primera vez que no lo hacen ya contra el Beti pasó es una liga manchada si tú eres de Real Madrid, debería de te pena si tú eres merengón es increíble de este equipo ganando así tu historia está manchada desde hace muchos años en la celebración de Billigan hay una jugada aquí está la imagen que muestra claramente que si podían haber encontrado un ángulo mejor aquí los retrata perfectamente este es el equipo del régimen un equipo que roba y gastando 8 puntos te roba Sotogrado fue el árbitro que nos perjudicó ya en la primera el primer partido de liga es un árbitro que nos ha quitado 7 puntos es increíble lo de este equipo es una vergüenza después el payaso de Vinicio el hombre que llora en ruedas de prensa se derrumba porque habla del racismo que solo quiere jugar al fútbol pero después miren esta publicación y le ponen un emoji no habían pasado ni 10 minutos y te burlas del rival entonces tú eres otro provocador eres un payaso un domingo de clásico una tarea agotadora para Sotogrado una vergüenza de esta liga es un robo histórico es un robo descomunal y el Vinicio Gandhi viéndose de un chaval en redes sociales viéndose de Fermín es un bufón que no engaña a nadie entonces esta liga está comprada esta liga está robada habían 38 cámaras en el partido 38 cámaras ninguna en la línea de gol ninguna la tecnología cuesta 4 millones esta es la liga del ultraderejista de Javier Tebas que es una vergüenza y ustedes saben cuánto gana 5,4 millones como presidente robando y ganando el señor Tebas y entonces pone estas imágenes justificando que la liga no tiene línea de gol es una vergüenza y el Real Madrid es el equipo más ladrón de la historia es así la historia de ustedes está manchada y Soto Grado ha vuelto a cumplir miren esta imagen miren esta imagen todos los partidos que ha arbitrado Soto Grado aquí está es increíble este árbitro que no ni tan siquiera el que esté en el bar que lo llame que la vaya a revisar Madrid debió ser expulsado Fede Barber le parte la pata Fede Barber le parte a Frankie de Jong Rudy que le hace una falta clarísima a a Fermín es un penalti eh pedazo de asco este equipo siempre siempre esta historia estará manchada llena de de caquitas cada año es una historia diferente aquí tenemos tres imágenes que las puedes ver aquí cada año es una historia diferente contra el Betis nos robaron una liga y siempre es lo mismo siempre nos roban el gol cuando entra el gol fantasma a Barcelona eh hoy estaban los ministros de las concesiones de la ACS transportes eh Oscar Puente eh de Industria Jordi Ereo junto a Florentino Pérez lo pueden ver aquí eh en el parco del Bernabéu el campo del régimen la porta a porte fuerte no nos respeta como institución ya y a costillas de Negreira están robando a Trocha y a Mocha el mejor del partido fue César Soto Sotogrado César Sotogrado una injusticia máxima lo ha visto todo el mundo lo comentó Xavi piscinazo de Lucas Vázquez cuban se estira la pata y el otro se tira para como el ayuso del PP ya prepara la ley de Mbappé para Florentino Pérez para que el Real Madrid para el futbolista francés bajaría el mismo por ciento del IRPF es que nos roban en la cara es que cambian todo es que tienen el poder y la rajada te estén bien y merece mucho más es una vergüenza que no encuentre un ángulo para chequear el gol que no tengo palabras para escribirlo tanto dinero que mueve el fútbol hay una cámara para ver la celebración de un merengón pero para ver una tecnología de gol no miren aquí las imágenes en la celebración de Billigan es que son unos sinvergüenzas miren la imagen aquí clara la pelota entra completo el looning que fue un desastroso hoy en el gol de Christensen salió mal aquí dentro dentro es que miren la imagen la pelota entra completamente es que el gol claro un penalti inventado Lucas Vázquez un gol anulado al balsa es que un piscinazo claro a De Jong no lo lesiona a Fedor a Verde no pita ni falta le roba un gol a la misma mal la aposta ponte fuerte porque hasta cuando vamos a permitir este robo después una agresión es normal las agresiones Rudy empuja a la mini no pasa nada no hay un jugador un compañero que saca a defender mentalmente este chico que tiene 16 años que fue el envivido partido es horrible y el mejor partido el mejor partido el mejor partido el mejor partido el árbitro es una vergüenza de liga la mejor liga de España es una vergüenza el VAR es una vergüenza en la ida también nos robaron un penalti sobre Araujo roban en la ida roban en la vuelta así gana la liga así gana el Real Madrid así gana el Real Madrid señores penalti sobre Fermín hay una jugada donde la min se va en largo y es la misma jugada clara también que tuvo con Araujo en Champions último hombre falta de camapinga que tenía una amarilla mejor estadio del mejor estadio video marcador 360 un Paco super mega lujo que el techo se cierra para cubrir el estadio ser perretrante de última generación que estuvo en candela no tienen una cámara para ver claramente un balón que entra completamente a la portería es un robo es una estafa compartan este video que es el robo más largo de la historia a nivel mundial el bar el bar es insuficiente la liga y es por es una mierda literal es un robo auténtico una falta de profesionalidad en el clásico un partido que te está viendo millones de millones y si tú eres merengón coméntame aquí que no estás orgulloso de que tu equipo ha ganado pero estás acostumbrado a ganar así y a robar así una cámara la cámara de gol que se sitúa tan solo en un lateral de terreno de juego impidiendo así o se va la posición del balón la temporada que viene tampoco habrá tecnología de ojo de halcón esto es una vergüenza lamentable en tres partidos Soto Bravo nos ha quitado siete puntos esta es la Florentina League y después tienen el descaro de decirnos que Negreira después tienen el descaro de decirnos que Negreira el Real Madrid el Real Madrid es el peor club de la historia es una liga que está comprada y decían que con Val no nos iban a robar pues mira ahí está ahí está señores así ganó en Madrid este es el video del atraco una jugada donde entró la pelota ni se ve ni se ve la pelota la figura de la cancha Soto Bravo es un robo histórico es la liga más preparada de la historia es un descaro repugnante en nuestra cara y si tú eres culé tienes que compartir este video y denunciarlo el presidente de la liga es una vergüenza comparte fallos del ojo de halcón para justificar que no tiene la liga en estas imágenes es una vergüenza un bar que es incapaz de detectar que Lucas Vázquez patea a Cubarsi es así y se equivoca y no lo van a meter en la nevera meterán el ajín manzano o a otros ¿entienden? y Sánchez Martínez ese flaco vaya ni entra al VAR que tenía que entrar un error claro y manifiesto es que no tiene ningún sentido el robo de hoy ha sido a la cara llevándonos 8 puntos de ventaja llevándonos 8 puntos de ventaja es una vergüenza esta competición y Xavi lo dijo una vez comparte esta comparte este video si tú eres culé de corazón comparte este video gracias 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 Gracias.